La Paz de Jesucristo Gracias Televida por ser el canal de la familia Gracias porque en muchas ocasiones he podido ser parte de ustedes Llevando la esperanza, llevando la palabra de Dios Pero sobre todo llevando la gracia del Espíritu Santo En estos tiempos, estos tiempos de tormenta Es donde más necesitamos escuchar mensajes de la palabra de Dios Mensajes que nos ayuden a levantarnos Que nos fortalezcan interiormente Que nos eduquen en la fe Y que nos hagan capaces de montarnos en la barca Y no importa la tormenta atravesarla El problema no son las tormentas El problema es permitirle a lo de afuera Que entre adentro Y entonces ahí es que nos hundimos Pero con empresas como ustedes Pero con proyectos como ustedes Nos inspiramos a seguir navegando A seguir luchando Y a seguir batallando Confiados en la palabra de Aquel Que nos dijo que nunca nos dejaría solos Que el Señor bendiga Televida Todos los que están detrás de cámaras En las cámaras En las administraciones Y en todas las áreas Que el Señor bendiga sus vidas Sus familias Y que podamos seguir disfrutando Del canal de la familia Muchísimas gracias Por 25 años de servicio Televida El canal católico de la familia 25 años siendo parte de tu vida El canal católico de la familia 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 El canal católico de la familia